...aparta de este enorme soledad, corazón. En las nubes de que cielo, la tristeza de tu vuelo, sin consuelo, ¿cuál era? Y yo sé, aquel frío alucinante, de un instante, de ese vol. O en un viento de locura, sin tercura, sin perdón. O en el grito, el ronquecido, de un amor enloquecido, de dolor. En las nubes del sol, y la canción feliz, y la lluvia gris, de mi ventana. Eras el amor social, y no eres un soñador, y tal minero en flor, eras mañana. Y yo sé, aquel frío alucinante, de un árbol, y tal minero en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante, de un árbol, y tal minero en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante, de un árbol, y tal minero en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante, de un árbol, y tal minero en flor, 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 y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante, de un árbol, y tal minero en flor, 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 y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante en flor, y tal minero en flor, y tal minero en flor. Y yo sé, aquel frío alucinante en flor, y tal minero en flor.